Un hombre fue detenido por tomar fotos indebidas a jovencita en calles de la colonia azteca. El hecho fue reportado este miércoles luego de que elementos de policía vial a bordo de motos observaron al presunto mientras realizaba recorridos. Fue justo sobre el boulevard Francisco González Bocanegra y la calle Tepoztlán que se percataron que el hombre portaba un teléfono celular y le tomaba fotografías a una joven desde la parte de abajo intentando captar su ropa interior. Los agentes se acercaron a la chica y le preguntaron que si lo conocía porque le estaba tomando fotos debajo de sus prendas, pero dijo no conocerlo. Además, manifestó que la venía siguiendo desde varias cuadras atrás a ella y a otras jóvenes. Posteriormente, los oficiales se acercaron al ciudadano de nombre Sergio N. con domicilio en la colonia Plaza de Toros para interrogarlo sobre su actuar, a lo cual respondió que le gustaba y por eso las había tomado, mientras les mostraba todas las imágenes que había captado. En ese momento fue detenido por hechos presumiblemente delictuosos y puesto a disposición del Ministerio Público a quienes la afectada les confirmó lo sucedido. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.